Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo que está por salir, este juego es una versión beta de Tropico 6, un juego que siempre me gustaba jugar, no he tenido la oportunidad de jugarlo, es verdad, pero ya era hora que sacaran la versión 6 porque el 5 tiene bastante tiempo. Es una versión beta, como digo, esto está para salir ahora en enero, dentro de 4 meses, pero mientras tanto tenemos este beta, oh, que gráficos tiene, este quien será, empieza por F, de Fidel, no lo sé. Bueno, bueno, vamos a que tal se nos presenta, de momento los gráficos están muy chulos, muy chulos, nunca lo he jugado como dije, es de Calypso Miria, por lo menos la, como que se llama, la distribución. Queridos tropicos, gracias a mi, Tropico es un paradiso indisputado, pero los valores de nuestro paradiso están ahora siendo atrapados, atrapados por populistas y los espos. Yo, el presidente, voy a evitar esto, acepto la nominación por otro turno presidencial. Bueno, una isla, que casualidad. Qué bueno el gráfico. Nunca lo he jugado como dije, voy a aprender a jugarlo ahora y vamos a ver qué tal beta, eh, qué bueno. Qué tal esta beta y qué es lo que nos depara. Bueno, 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 ¿tiene mucha similitud? Ey, qué llevo, una estatua. Oh, no, caerá. Qué gracioso. Ups, ups. Y ahí se quedó. Vuelve por el presidente. Vuelve por Tropico 6 or else. Qué bueno. Oye, qué buenos gráficos. Este es un mus. Oh, se acabó. Es un juego que hay que tener, eh. Ya sabes, cuando salta, intenta, intenta comprarlo porque vale la pena. No lo he jugado todavía, como dije, pero bueno, vamos a dejarlo hasta la música. Me da igual lo de los derechos de autor. Nos gusta, se ha realizado automáticamente. Vale, vamos a dejarlo así, automáticamente. Nueva partida. Y estoy súper contento. Me llegó hoy justo lo aquí que había pedido. Y vuelvo a decir que es un juego que siempre me ha gustado haber tenido y nunca lo pude tener. Por lo que sea. Pude haberse comprado la versión anterior, la 5, pero vi que habían pasado muchos años. Y no sé, lo vi como un poco desfasado. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí el presidente? Este es el personaje, ¿no? Bienvenido. Antes de comparecer entre los ciudadanos de Trópico, por primera vez, elija bien su atuendo. Después de todo, la primera impresión es la más importante. Por cierto, quería hacerlo en directo, pero me... Lo he pensado mejor porque dije, mira, puede ser que... Es malo, va a ser mujer. Puede ser que... Que como me pierdo, porque nunca lo he jugado, no quiero quedar mal tanto en directo. Pero la próxima vez sí, voy a intentar de que sea... De que sea un directo, ¿vale? A ver. De faraona. ¿Eso no se puede mover? Qué bueno, faraona. No puedo, no puedo. Lo he quedado. ¿Tú estás hawaiana? No. Bueno, mujer. Mafia. El negocio negro. Sombrero. Como es una mujer, pues le vamos a poner... Este, a ver. Vamos a ver cómo queda. Accesorio. Es una mano. Sí, una mano, pero pequeñito. Una mujer. Más delicada. Vamos a ver con las gafas. El pelo. Es que no se puede ver. Eso sí que es malo. Ah, sí se puede ver. Es que yo lo había quitado. Ay, qué gracioso se ve. A ver, me gustaría modificar el pelo. Voy a cambiarlo en color. Un poco en rojo, tipo comunista. Y color del pelo. Y color del pelo. Vamos a ponerlo amarillo. A poder moverlo. Blanco se puede poner. El color de la piel me gusta. Oscura. Vale, perfecto. Pues creo que es esto. Sí va a quedar la presidenta. Sí va a quedar la presidenta. Ok. Vale. Y ahora? Tipo étnico, aspecto hispano. Sí, sí, hispano. Ah, había más cosas aquí abajo. Maquillaje no. Vale. ¿Eso qué es? Del montón. Has dominado el oficio de no destacar entre la multitud. Bueno, este es montón. Este es mi casa, ¿no? Mi casa blanca. Ah, el palacio. Ah, mira. Mi seño. Uy, qué bueno. Se fue de... Qué bueno. No, así está bien. Ahí. El camino. Uh, alfombra roja. ¿Y tú me lo quedó? Ah, era alfombra roja. Hierba, pues, hierba. Frontera. Así, de césped. Más fija. Ampliación de la azotea. Ey, un acuario gigante. ¿Es un acuario? Un acuario gigante. Madre de Dios. Y en el jardín. Uy, se puede poner de todo. Una piscina. Decoración pequeña. Uy, qué chulo. No, este ha bloqueado, pues, ánfora de este, ¿no? Decoración mediana. Ey, qué chulo. ¿Qué es esto? Un estanque con fuente. Decoración grande. Uh, qué bueno. No, no, no. Esto. Despilfarro total. Y palacio. ¿Qué es esto? Los colores. Ah, no, no. Como estaba. No lo he terminado. Vale, mira, pues, estamos listos. Señores, arrancamos este inicio de Tropical, Tropical 6 Beta. Bueno, vamos a hacer el tutorial porque nunca lo he jugado. Así que lo siento. Si no has jugado el tutorial, es mejor que te saltes esta parte. No sé hasta cuándo. No sé si jugaré solamente tutorial ahora y después juego normal. Así que, no lo sé. Hoy nunca lo he jugado. Vamos a lo que es el aspecto básico y economía. Qué monada de... Mira, y hay un... Y tiene un... Un transbordador. Madre de Dios. Estos... Comunistas. Le damos la bienvenida a Tropical. Eres el presidente, el dictador o el Tropical. Una nación pequeña, pero emocionante. Ubicada en algún lugar de América... Mar Caribe, va a decir. Tendrás que realizar construcciones, expandirte, establecer relaciones comerciales y decretar leyes para guiar a Tropical durante cuatro eras históricas. Turbulentas en las que tendrás que enfrentarte a superpotencias mundiales. Perdón, es que tuve que esto anudar. Mientras, intentas hacer malabares con las facciones políticas interiores. ¿Cómo se te recordará? Como un líder benevolente que se preocupa por su gente. O como un dictador que gobierna con mano de hierro. Sea cual sea tu decisión, lo más importante es que sigas al cargo. Hola, hola. Soy yo, su leal penúltimo. Con una tarea para su potente cerebro. Una fruslería para alguien tan brillante, lo sé. Yo pensé que esto iba a venir en inglés. Porque esta es una beta. Acaba de conocer el penúltimo, tu asistente personal y tu asesor más leal. Ha presentado la tarea principal que tendrás que completar para acabar la primera lección del tutorial. Las tareas principales se aceptan automáticamente y aparece en un icono dorado en el seguimiento de misiones en la parte izquierda de la pantalla. Me imagino que es esta. En el seguimiento de misiones se muestran todas las tareas que tengas pendientes, así como el pequeño resumen y tu progreso hacia el objetivo. El objetivo de cada lección del tutorial es completar cierto número de tareas. Esta es la primera tarea del tutorial que debes completar. Tendrás que completarlas todas para acabar la lección. Como la tarea principal, las tareas del tutorial se aceptan automáticamente y se muestran... Ya esto lo hice, ¿no? Tarea completada. Ah, vale, vale, vale. Ver la tarea. Abre la pantalla de tareas. Echa un vistazo a la tarea actual. Ya lo hice, ¿no? Aceptar. Vale, aquí se ven las tareas. Luego, barrido de cámara. ¡Uy, qué bueno! Zoom. ¡Qué bueno gráfico! Oye, me ha gustado mucho. Mira, mira cómo me quedo. ¡Ay! ¿Y aquí no había hecho yo una piscina? ¿Qué ha pasado con mi piscina? A ver, ¿cómo se gira? Gira la pantalla. Ah, con el remedio. Vale, vale, vale. Perfecto. Espera, espera, que aquí había una piscina. Me falta en la piscina. Activar vista de archipiélago. ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y pausa de tiempo. ¿Podemos hacerlo con espacio o no? ¿Con espacio nos dejamos o nos acercamos? Vale, esta es la velocidad de juego. Estoy muy orgullosos, leales ciudadanos harán lo que usted diga. Vamos a ver si es verdad. Tarea completada, vale. Vamos a ver. Tarea completada. Descripción de la agencia de transporte. Agencia de transporte. Carga segura. Esta es la agencia de transporte. Organiza la logística en la isla. La puerta viene del edificio de producción a los procesamientos. La puerta viene a los muelles para exportarlos. Vamos a verlo así. O sea, es esta. Sin una agencia de transporte, los productos no pueden ir de un lado a otro. Pero incluso teniendo una, es mejor no hacerse muchas ilusiones. Mira los cochecitos viejos, tipo los de Cuba. Dream Team. Si quieres ser el mejor dictador del mundo, tienes que asegurarte que tienes tú una tesorilla para cubrir todos los datos necesarios. La forma más sencilla de ganar dinero trópico es producir bienes y exportarlos o sacarle el dinero del petróleo de Venezuela. El muelle y la agencia de transporte son los mayores impulsores de la exportación. Los camioneros van a buscar los bienes del edificio de producción y los transportan al muelle. Allí queda almacenado hasta que llegue el siguiente carguero. Vale, venga. No voy a pasarme todo el día leyendo. Descripción del muelle. Este es el muelle. Ok, muelle. Centro de transporte logístico. Allí tenemos productos de importación. Vale, esto es lo de los barcos. Claro, mira. Un barquito un poquito de viejito. Vale, venga. Está listo. Conectar la mina. ¿Mina? ¿Dónde está la mina? Ah, perdón. Construcción. Carretera. Construir carretera. ¿Conectar qué? Construir carretera. Cancelar construcción de carretera. Coste de carretera, cero dólares. La carretera no se encuentra en la zona designada. O sea, tengo que hacer una carretera desde aquí. ¿Pero hasta dónde? Ah, hasta aquí. Ya, ¿no? Vale. Vale, ya está lista. Exportar oro. Exportar oro. ¿Y dónde exportamos el oro? Tenemos que llevar el oro para acá. Se lo llevará el solo. Bueno, el primer camión. Estará aquí. Saca el oro. Perfecto. Perfecto. Pero habrá que comprar más camiones. Este camioncito es muy pequeñito. A ver. Voy a llevar hasta el barco. Y el barco se encarga de exportarlo. ¿Cierto? Aquí estará el almacén. De lo que hablábamos antes. Ahora vendrá el barco. Barco. No me va a quedar mal. Qué graficazos, ¿eh, señores? ¡Ey, una cascada! No me quiero alejar mucho de lo que está pasando. ¡Ey! Tengo nuestro propio... Nuestro propio... ¿Cómo se llama? Pirámide para que me entierren allí. ¡Ey, un tiburón! Hola, tibú. Vale, vamos a ver cuando viene el barquito. Mientras tanto, vendrán más camiones, ¿no? A traer mercancía. ¿O no? Aquí. Centro de edificio. Demolerlo. Carga segura. A ver. ¿Qué pasa con el...? Ah, ya no, mira que había que darle ahí. No, no. Vamos a acelerar, a ver. Si viene el barco. Uy, me pasó un mes. Y el barco no viene. Barco. Ahí viene un barco. Ahí viene un barco. Bueno, aquí tenemos para reportar un error. Ya sabéis que es un beta. Está bastante chulo. Pero yo dije que no lo sé jugar. Así que vamos a disfrutarlo. En mi casa falta, señores. Yo como soy un dictador, pues necesito... Mira, mira, mira. Denunciar a esta gente. Aquí va una piscina. Mi piscina. Para mis invitados. Vale, ahí viene el barco. No sé si este barco se lleva... Estoy leyendo esto. No, amenaza rebelde reducida ninguno. Amenaza rebelde bajo. Amenaza rebelde reducida ninguno. No amenaza rebelde bajo. Carguero. Vamos a ver si este se lleva el oro. Cuidado con los tiburones. Que son míos. Bueno, vamos a ver. Anda, un barco. Qué pequeño se ve desde aquí. Sí, pues este es el barco que se llevó el oro. Perfecto. Taberna. Vamos a construir la taberna. Ok, usa la rueda de retón para girar el edificio. Ok. Y la taberna. Quiere que la imponga aquí. ¿Y esto? Construcción. Venga, construyeme. No, construyeme la taberna. ¿Quién viene a construirla? Ah, va por tiempo. Bueno, mira. Que se lleve el tiempo. No importa. Aceleramos un poquito. Vale, ya, ya, ya. Este mismo año está lista la taberna. A ver. Vamos a ver si podemos hacer el zoom máximo que le puedo poner a la taberna. Qué chulo. Qué chulo. No tiene cliente la taberna porque no tengo muchos. Esto será la verdad donde cultivamos o la caña a maíz, dice. O el tabaco, era. Porque se supone que estamos en... Vale. En Cuba. Si le ha lesionado, ahora lo que usted diga, presidente. Vale, vale, perfecto. Completar las tareas. Cuatro de cinco. ¿Y cuál es la quinta? Curtiduría. Ah, mira, curtiduría. Vamos a hacer la curtiduría. Y él me dice que la ponga aquí. Si hay ahí viviendas. Bueno, pues así. Y demolemos esos ranchitos. Mira cómo vive la gente humilde, ¿eh? Tenemos vacas. Y las animaciones están muy chulas. Este juego ya me llamaba la atención de los vídeos que vi del cinco. Que no los vi hace poco. Los vi hace bastante tiempo. Pero me llamaba mucho la atención este juego. Pero hoy estamos en diciembre del 2013. Perdón, del 1913. Dios mío. Me adelanté cien años. Está chulísimo esto, ¿eh? Esta parte de la isla para construir, me imagino, ¿no? Uy, mira. Un volcán. Me suena que va a haber desgracias. Vale. Entonces con el espacio nos alejamos y nos acercamos. Este está en la construcción en camino. Tiene tres personas construyendo. Bueno, venga, este... Sí. ¿Puedo ayudarle? Sobornar, matar, encarcelar. Qué gracioso. Puedo hacer lo que yo quiera con todos. Ah, qué gracioso. Vamos a dejarlo. Están trabajando. Vale. Curtiduría. Y yo creo que con esto terminamos ya la primera parte del tutorial. Por lo que tengo entendido. El primer tutorial. Producir cuero. Venga, vamos a producirlo. Y me hace falta la carretera. Y para la carretera. Era aquí. Entonces yo creo que para la carretera. Sería interesante hacer algo así. Vamos a hacer algo así. A ver si me sale bien. Bueno, tenemos la salida ya. Le hice la carretera. ¿Hice bien o hice mal? Distribución. No hace falta distribución. Por lo que tengo entendido, ¿no? Por las cajitas. Producir cuero se está produciendo. ¿Y la distribución? Niños. ¿Un camión o algo? Camiones. Era aquí los camiones. Es difícil de voler. ¿Y cómo hacemos para poner un nuevo camión? No tengo camiones. ¿Camiones? Camiones, camiones, camiones. Qué buena está la musiquita. Pero tendremos que importar camiones. Ah, ya la hemos mandado. Debe ser esta. ¡Ey! El barco se va. Y tenemos aquí los cueros, creo. A ver. Pantalla de comercio. Ah, mira. Qué bueno, ¿no? Vamos a ver esto. Ah, activar rutas. Ah, mira, mira, mira. De frutas. Yo voy a comprar una licencia comercial. Sí, 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 sí. ¿Y esta? Acuerdo, pues no tengo ninguno. La compré sin tener acuerdo. Vale. Vale, mira, con todos los países. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, vamos a acelerar para que venga otro barco. Allá a lo lejos. ¿Qué es esto? Sabía que iba a ganar dinero. Ok. La primera parte del tutorial está hecha. Creo. Tareas completadas, 0 de 6. ¡Ey! El tiempo. A ver. El comercio. Vamos a ver el cuero. El cuero 20% encima del estándar. La ruta comercial ya está activa. Perfecto. O sea que la tenemos aquí. Cuero. Un rancho de ganado. Y el rancho de ganado me dice que lo ponga. ¿Dónde? O lo pongo donde yo quiera. Espera, espera, espera. Rancho de ganado. La mejor ubicación. Ten rancho donde el valor. Necesito el rancho de ganado con una carretera. Vale. Vale entonces el rancho donde tenga más valor. Yo me imagino que tiene más valor aquí. Y se giraba. Con. ¡Uh! ¿Con qué se giraba? Bueno. No lo giré. Lo puse sin querer. Pero bueno. Este es el tutorial como dije. Sale por aquí. Mira, mira, mira la vuelta que le voy a hacer dar. Pero. Ah, sí. ¿Qué os parece? ¿Eso no lo puedo girar? Ah, sí. Lo puedo cancelar. Venga. El rancho. ¿Cómo se giraba? No, el rancho. ¿Cómo giraba el rancho? A ver. Mira, el rancho se me olvidó. Y no está ahí escrito. ¿Cómo era para girarlo? Ay, qué facilio. A ver. Estoy dándole las teclas. A ver con cuál lo giro. Bueno, mira, quedó así. Vamos a ponerlo más aquí. ¿Qué os parece? No, ahí no. Aquí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo giro? No sé. Después lo voy a investigar. A ver si está aquí. ¿Cómo giramos? Esto es para menú de juego. Vale. Opciones. A ver si tengo aquí las opciones. De girar, girar, girar. No, esto es velocidades. Resolución. Y cómo se gira. Qué buena la música. Me gusta mucho. Venga. No importa. Continuamos. Ok. El rancho de ganado. Se está haciendo, ¿no? Edificio en construcción. Pues vamos, venga. A ver. Me falta gente. ¿Qué pasa con la gente? Ya tienen salida. ¿No? Vean la salida. Ah, ya están. Ya están dos ahí. Vale, vale. Ya han llegado dos. Pero tengo poquita gente. Ha llegado el barco. Mira cómo deja los contenedores. Bueno, se me ha chupado un poco ahí raro. Pero estamos en beta, recuerden. Me imagino que pasará pronto. Tengo salida, ¿no? Más a prioridad. Prioridad normal. Prioridad alta. Prioridad alta. Prioridad alta. Ok. Está listo. Ok. Presupuesto máximo del rancho. A ver. En la pestaña de eficacia del panel de información del edificio aparece la eficacia final del edificio. Así como todos los factores para obtener esta eficacia. Tal vez el presupuesto máximo de los ranchos de ganado, 0 de 2. Ok, entonces. Eficacia. Es este. Eficacia. Ah, este es el presupuesto. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Qué problema hay con esto? Ah, también. Vale, los dos. Ver eficacia del rancho. Compré a la pestaña de eficacia del panel de información de un rancho. O sea, en este, por ejemplo, la eficacia. Ah, ok, ok. Estamos en pérdida, ¿no? Por ahora. A ver, a ver si lo entendí bien. Ah, no. Eficiencia del 99%. Vale, vale, vale. Y de este me dice que entre aquí y curtir, curtidor cromo. Ah, para hacer otra especialidad, vamos. Qué bueno. Y luego aquí, ¿qué dice? Despedir a trabajadores de curtiduría. Despedir. ¿Este por qué? Despedir a trabajadores. ¿Quiere despedir? Sí. Cerrar el puesto de curtiduría. Este lo cerramos. No, no. Decía cerrar. Este. Ahora tengo que despedirlo. Y cerrar el puesto. Vale. Y... Next. Establecer controles regulares. Controles regulares. Ah, perros rastreadores. Controles regulares. Establecer abuso humanitario. Abuso humanitario. A ver. Ah, previsión de pastos. ¿Cuántas formas de exprimir el fruto de la economía de trópico? De verdad que es un juego bastante complejo y completo. Me ha gustado mucho. En lo que estamos haciendo del tutorial. Creo que llevamos dos tutoriales. El tutorial 2. Y lo voy a dejar hasta aquí, gente. En el próximo, pues, continuamos con la otra parte del tutorial. Espero que os haya gustado. Espero que os enganche. A mí me está enganchando mucho. Y este, como digo, es un beta. En enero sale la versión completa. Es un must. Hay que tenerlo. Señores, besitos. Cuídate. Baila un poquito de salsa. Nos vemos en el próximo gameplay. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Suscríbete si no lo estás. Espero el próximo video. No me falte. Quizá lo haga en directo. Está atento al Twitter. ¿Por qué no el Twitter? Me sale allí cuando estoy en directo. Besitos y hasta la próxima. Ja, ja. Chau. 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 Gracias por ver el video.